Ella es autodidacta, pero pinta realmente bien. Con una incipiente carrera, no da abasto de todos los encargos que tiene. Nos sentamos a charlar y a tomar unos mates con Marily Vera en Jujuy. Hola, Pedro. ¿Cómo estás vos? Muy bien, gracias. Bueno, se dio, creo que teníamos pactado para prepandemia la entrevista y bueno, pasaron un montón de cosas en medio. Pero bueno, sos artista autodidacta. Sí. ¿Es así? Autodidacta, sí. Bueno, en parte, contame eso. ¿Cómo empieza tu vínculo con el arte? O sea, ¿cómo se empieza a dar? ¿Cómo empiezas a ver que tenés facilidades para esto? Bueno, mi camino es muy distinto, digamos, a todos los artistas que en realidad empiezan a pintar porque yo pinté como para mi casa. Y de ahí, bueno, fui a aprender, traté de hacer un curso, lo hablé a Ariel Cortés. Al diablo. Al diablo. Ya descubrimos por qué lo de, diablo, eh, pará, diablo. Bueno, pero eso es otro tema. Y él me dio clases, así que ahí estuvimos aprendiendo. Fue una larga trayectoria porque creo que estuve dos años con Ariel. Seguimos, quizá no tan en clases, pero somos amigos, nos acompañamos. Así que, y ahí empecé para mí, digamos, para pintar como para mí. Y lo publiqué en las redes y ahí parece que a la gente le gustó. Y fui aprendiendo a medida que me fueron encargando cosas distintas. Entonces todo es como una prueba para mí y es una experiencia nueva. Y de ahí no paré más desde hace tres años. Claro, o sea, es como que vos te empezaste a dar cuenta, por ahí, qué sé yo, pintabas en tu casa. De una amiga, parientes, conocidos, le empezó a gustar y te hacían encargos. Sí. ¿Cómo empezaste? ¿Ponerme falta abstracto acá? ¿Cómo lo pensaste cuando empezaste para tu casa? Yo para mi casa pinté primero una Dama Juana de esas antiguas, así como del norte, bien coloridas. Y de ahí a mí me gusta mucho el abstracto. Quizá me faltan muchas cosas por aprender. Es muy difícil. Y lo quise para decorar porque la verdad que le da un toque buenísimo, moderno y a mí me encanta. Y también me gusta mucho el realismo, en donde es muy difícil. Y bueno, y en eso estoy tratando de capacitarme y de ir aprendiendo. Quizá me cueste un poco por la vida, por la distancia, por la familia, por los hijos, el tiempo, ¿no? Repartirlo, pero bueno, en esa búsqueda constante y estoy aprendiendo día a día. ¿Y pensás que poner el realismo es como donde te vas a graduar, así como la parte más difícil? Para mí es la más difícil por la cantidad de detalle, ¿no? Y lo que hace cada pincelada para darle el efecto real. Es muy difícil. Y las proporciones y a veces los tamaños, ¿no? Porque no es lo mismo tener un rostro pequeño que a veces es grande donde uno pierde proporción. Y al yo no tener quizá un estudio, mis amigos que son artistas y todo eso me ayudan a decir que se hace por cuadrículas. Quizá me van tirando algunos tips y bueno, los voy sacando. Bueno, y mucho, mucho encargo también me decía. O sea, mucho es como que se mueve. Por eso, contame esto del vínculo de Instagram o Facebook o las redes sociales. Y tu arte, lo que vos hacés, cómo se ve, desde dónde empiezan a aparecer los pedidos y demás. La verdad que las redes sociales ayudan un montón. Uno a veces ni se da cuenta hasta dónde puede llegar, ¿no? Porque la verdad que yo tuve pedidos de distintos lados y a veces mucha gente que quizás no me compró, no puede acceder a una obra de arte, por lo menos te mandan un mensaje de me encanta lo que hacés, de buena onda. Que esos son motivadores, inspiradores. Y no solamente quizá de Argentina, yo sigo muchos pintores de otros lados. Y siempre tengo que me comparten o que me escriben. A veces tengo que poner el traductor, no sé ni de qué idioma son. Así que, pero la verdad que tiene un alcance en las redes sociales y a mí me va muy bien con eso. Gracias a Dios, me ha abierto un mundo amplio, grande. Que es más global, o sea, no tan acotado solo. Más global, claro, que es impresionante. Bueno, y cuando no hay encargo, ponele, ¿qué te inspira a la hora de decir, bueno, me voy a sentar acá a la vuelta, que es donde está tu estudio, tu espacio creativo puntual, donde pintás y todo? ¿Qué te inspira, ponele, a decir, bueno, que voy a pintar? La verdad que... Tilo, he vivido que hay un toro acá, que interviste toros, algunas vasijas en su momento, que ya han volado, o sea, no están más. O sea, que todo lo que haces, lo haces bien y es un éxito y se vende. Gracias a Dios, sí, técnicamente quizás no lo sé por mis carencias, pero gusta mucho el público y eso es lo que... ¿Qué importa? Lo que importa. También estuve tomando clases con un profesor que se llama Lito de Muro. Sí, lo conozco. Excelente, así que bueno, estoy haciendo los sábados por ahí, me complico, así que él me está enseñando una nueva manera, ¿no?, de pintar. Me estoy basando en pintar de acuerdo a las cosas que estoy viviendo. Bueno, más que mostrar un cuadro bonito, a partir de ahora quiero dejar un mensaje. Ajá. Que el cuadro hable por sí solo, ¿no? Y contame la pandemia puntualmente. Vi que algo hiciste sobre los héroes de la pandemia, pero en lo personal, ¿cómo te fue? ¿Cómo te pegó? ¿Cómo ese tener tiempo de más, mucho tiempo por ahí en casa? Me encanta estar en mi casa y la verdad que a mí tengo un patio y tengo un espacio, así que agradezco y no estoy encerrada, quizá en un lugar más chico, en donde me puedo quizá despejar. Y me fue muy bien porque yo creo que, hablando en tema laboral, porque la gente se quedó en su casa y como que ahorró un poco. Y empezó a ver tener las fallas. Y empezó a ver la decoración de la casa o eso, así que yo tuve un montón de trabajo. Y lo bueno es que como yo pinto en mi casa, solamente salía para entregarlo. Y uno se mueve por fotos o para ir mostrando si algo, si le gusta, si los tamaños. La verdad que me fue fantástico y la llevé bien acá adentro del hogar con mis hijos. O sea que también el pintar y todo es terapéutico, o sea, para vos te hace bien. Sí, creo que todas las personas tendrían que, por lo menos intentar pintar, es como una manera de despojarse. Ajá, de sacar cosas. Sentimientos. Creo que cuando uno está triste se van a los oscuros, lo he notado. Cuando uno está más alegre, pone colores más brillantes, más claros. Uno expresa sus sentimientos en una hora. Y contámese, ¿tomas algo? ¿Qué música escuchás? ¿Silencio? ¿De qué depende? La verdad que cuando están mis hijas que escuchan música, tengo que escuchar la de ellas porque se pasan bailando ahí. Me gusta escuchar todo tipo de música. Me gusta más tranqui. Quizá en la noche pongo más romántico, que estoy tranquila ahí, tomando mate. Y me dedico a veces hasta las 2 de la mañana pintando. Perfecto. Bueno, Marily, ¿cómo te encuentran o pueden ver tu obra en redes sociales? Quienes quieran verla más allá de la nota que estamos haciendo o te quieran contactar para pedirte algo. Marily Vera es mi Instagram 28 y Facebook también con mi nombre, con las 2 y de latinas. Simple. No hay más. Así que siempre cualquier cosa les paso mi teléfono por privado, no hay problema. Claro, claro. Bueno, Marily, muchísimas gracias. Es hermoso todo, tremendo. Y qué bueno que pudimos concretar. Esperemos que la próxima sea para tu muestra. Sí, sí. Gracias a vos, Pedro, de venirte desde allá, de Salta. Así que estamos muy contentas. Yo estoy muy contenta de tenerte acá. Genial. Muchas gracias.